¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Mosquemerno al Able! Estamos aquí con Demon World Dask Down Iba Joder, eh Ya es la costumbre A ver, mmmm Tengo cositas para vosotros Amigos que me vas a... A ver... Titi tititi... Capurimon... Monodramon... Bueno, Monodramon no, pero Capurimon y Tokomon Creo que ya pueden evolucionar Eh... Dijimos que íbamos a evolucionarlo a Hagurumon, ¿verdad? Creo recordar, sí, porque... A Kotemon lo tenemos aquí Y a Pawn también lo tenemos aquí Así que... Sí, Capurimon será un Hagurumon Recordad que este es Andromon Así que vamos a evolucionarlo Así que vamos a evolucionarlo Capurimon Dij evoluciona en... Hagurumon Y ahí queda todo épico ahí la de... Pues tenemos a Hagurumon, chicos A ver... Mmm... Pues mira... Hay un suscriptor que me dijo... Eh... Que le daba igual... Eh... Que que Digimon fuese mientras que estuviese en mi equipo Así que... Que se llama Black Canary Así que le voy a llamar... Le voy a llamar Blanary Porque Black Canary no entra Así que... Le voy a llamar Blanary Si te parece bien ¿Guardromon? Sí Vale, pues ya tengo a Blanary aquí Estaba por ti Black Canary Estaba por ti Black Canary Jeh... Y a... Tokomon Lo voy a convertir en un Patamon Obviamente De momento a Patamon No le voy a poner ningún nombre salvo Patamon Porque... Nadie me ha dicho... Eh... Quiero hacer Patamon Quiero hacer no se que... Luego hay uno... Un suscriptor que me ha llamado... Que se llama Kronoth Isuzu Que le llamaré Isuzu Al Digimon Que quiere ser un Machin Dramon Así que... De momento... Patamon Jeje... Patamon De momento... Y Monodramon ¿A qué nivel puede evolucionar? Digi evolucionar Eh... Necesito experiencia de dragón de 900 Vale Igual sacamos a Monodramon A Blanary lo vamos a sacar Y lo vamos a sustituir por... Clockmon Porque no me hace mucha gracia la verdad Este... Solarmon no me hace mucha gracia la verdad Y Monodramon tenemos que sacarlo... Para que gane experiencia de dragón Vamos a ver... Paunchesmon... Creo que solo... Le hacía falta velocidad, ¿no? Vale... Si... Velocidad... Tiene 64... Al fin y al cabo vamos a tener que... Vale... A ver... Es que es como se dice... Ve como se dice... Vale... Pues vamos a poner... O a Kotemon o a Betamon... Aquí... Lo que no sé es a quién Cotemón tiene más ataque Betamón tiene más defensa Cotemón tiene más espíritu Y también tiene más velocidad Así que... Vamos a poner a Cotemón No, joder, si era con otra tecla Ahí Bueno, lo de que Cotemón me siga Me da muchos recuerdos Muy buenos de... De Digimon World 2003 O Digimon World 3 ¿Qué juego más bueno? Madre mía, qué hermoso Espérate Vale, se me había quedado un poco bugueado Porque iba para abajo el solo Pero parece ser que se ha solucionado No Ya vamos a empezar No, no va a haber capítulo En el que no me confunda, eh, chicos Vale Pues vamos a hacer las dos Mis semisiguientes Las dos siguientes misiones A ver, Andromond Me encuentro la almohada de hierro Claro que es mi joder ¿Qué cojones he dormido una almohada de hierro? Bueno, aparte de los que están en Guantánamo, ¿sabes? Pero... Ah, se me ha olvidado Eh... Tenía que hablar con Capurimon, me ha dicho No, pero es el tonto Vamos a buscarlo Este Gracias por aceptar mi misión Necesito que vayas al túnel sumergido No puedo dormir desde el terremoto Pero tengo una almohada de metal Que me hace dormir bien Me la dejé en el túnel sumergido Ve a por ella en mi lugar Oh, Dios Otra vez allí Si es el lugar que yo creo que es Vale Antes de ir a la misión Se me olvidaba hacer una cosa Dado que Patamón necesita amistad Pues vamos a darle amistad Tenemos el... El Kei Chang O... Ya verá, coño Pero Kei Chang O algo así se llamaba en inglés Y luego ya les entrenaremos en velocidad O lo que sea Esto es muy bien Joder, eh No me des tanta amistad, Patamón Que igual me asusto Jugar Como amistad al 100% Con Solarmón Normal, si es que Y con Pawn Chespun también Lo que hace llevarlos en el equipo, eh Igual, hablando de llevar Igual llevo a Patamón En vez de... Hacer mierdas de estas Octomón Bah, no, no, no Necesito... ¿Cómo se llama? Experiencia de agua Así que nada Patamón Que te den ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, con progresivamente Como ya sabéis Los veteranos de esta... Iba a decir de esta serie Pero... De Demon World Down O Demon World Alba Eh... Ah, por cierto Os lo sigo diciendo Tenéis los videojuegos Para descargarlos en la descripción Tanto el Dusk Como el Down Como el Demon World DS Los que seáis veteranos Ya sabréis que... Progresivamente iremos ampliando la... 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 Mira, aquí va a ser una buena zona Para ganar experiencia de máquina y de... Por ahí está cerrado De máquina y de agua Los que seáis veteranos en esta serie Sabréis que progresivamente iremos aumentando El tamaño de... Nuestra granja Poniendo más cosas Y más Digimons Obviamente Tengo que encontrar un Digimon para mí Porque Gaomon es Escoldo O Lunamon es Silver... Magical Silver Chan Y... Y yo no tengo un Digimon Yo soy un Digimon Hombre Yo sería Examon Pero como no salen en este juego Me jodo Me jodo y me aguanto Vale Blanary Bien Blanary Ya estás al nivel 4 Necesita estar al nivel... O sea Llega hasta el nivel 22 La cosa es que siempre lleva un engranaje Tío Defensa 105 y nivel 20 Vale Pues de vez en cuando Lo meteremos en la granja Y le daremos la defensa Funciona esto hoy Vale pues Parece ser que En un capítulo se funciona Y en el siguiente no va a funcionar Lo de arrastrar la... La pantalla para... Para ver más Parece que es así como quiere que nos tomemos las cosas O sea O sea O sea Pues me da que La evolución que voy a tener de Betamon La primera por lo menos va a ser Guesomon Porque... Ya cumplía Las condiciones de ataque Y solo le faltaba... Agua Experiencia de agua Lo malo va a ser que Monodramon aquí no va a ganar nada Nada que le permita evolucionar Nada que le permita evolucionar Me refiero Capurimon y Capurimon Perfecto Yo es que aquí no tengo quejas actualmente Los Capurimon Los Hagurimon que me salgan Y ese tipo de... O los mismos Cotemon Eh... Los que son tipo máquina Vaya Eh... Me van a ayudar a subir A Cotemon Mientras que... Los de Agurlona Yedora A subir a Betamon Así que... No lo tengo quejas Y por qué digo lo de... Que me... Volviendo a lo de antes Que me produce nostalgia Que un Cotemon me siga Porque si no recuerdo mal Digimon World 3 Uno de los tres paquetes de Digimon Que te daban Cada paquete tenía un Digimon O sea Tres Digimon Perdón Uno de ellos era Cotemon O sea Tenía Cotemon Lo que no sé si es El que te venía En el mismo paquete Con Agumon Y con Renamon O con Agumon Y Patamon No lo sé Lo subiré al canal Para comprobarlo Si Si tuviese tiempo Gizamon O Gacimon Siempre me confundo Creo que es Gacimon Gizamon es el Conejo Ah no Al revés Que si he visto Una almohada de metal Si la encontré Y me la llevé Si la quieres Lucha por ella Venga va No te Intentaré no hacerte Mucho daño Oh Encima es un pez O sea De mi madre Me vas a venir Divinamente Para Betamon Puño revolver Puño revolver No te va a ir No te va a ir O sea Como es un jefe Obviamente Pues tiene mucho más vida La cosa es que me está Durando más que Rarimon Es algo extraño Pero bueno Creo que tengo Dos movimientos Que paralizan El de Kote Y el de Luna Mon Puño revolver Un ataque que paraliza y otro que me envenena, así que vamos a intentar envenenarle. ¿Qué narices? ¿Sabes cuando pone veneno a la primera? Ya podría. Flecha relámpago. Esto en realidad no se llama así. No sé cómo se llama, pero en realidad ese ataque es que cotemos la espada del Kendo que tiene. Bueno, es un demon basado en el Kendo. No hay que ser puto Einstein para apreciarlo, ¿sabes? Pero su espada de Kendo se vuelve eléctrica y pega con ella. En eso se basa el ataque de Cotemon. Luego creo que también tenía una técnica para hacer lo mismo pero con fuego. Creo, ¿eh? No me acuerdo. Es curioso porque cuando estaba jugando a Digimon World Down estaba impaciente por jugar a Digimon Story Sack. Que al final lo subí porque estaba en PSG y bueno, ya sabéis. Los que visteis algún vídeo mío de PSG, de Sword Art Online, de Freedom Wars y todo eso... Era bastante tedioso grabar. Era en PSG. Pero bueno, lo que os iba diciendo es curioso porque... Es que cuando grababa Digimon World Down estaba esperando el Digimon Story Sack. Espera, ouch, eres duro de pelar, ¿eh? El anterior propietario, en ese caso la te pisen devolvérsela. Bueno, pues ya lo tengo. En Digimon, cuando grababa Digimon World Down o Digimon World Alba estaba esperando por el Digimon Story Sack. Impacientemente, pues que seguíais la serie... Lo notaríais al instante, no, al instante. Oro... Os lo repetí 400 mil veces. Y ahora, es que estoy grabando Digimon World Dash, estoy grabando Digimon World Nexo Direct. Pero si solo sale... Pero si solo sale para la PS4, más que... Ya lo sé. Ya lo sé. Pero... Bueno... Os podéis imaginar. ¡Ay! Mira, hay que una PS4 enseguida. Ojalá que sea enseguida, sí. No, y no solo por Digimon. Ya por... Que ya es hora de pasarse a la Next Gen. A la falsa Next Gen. Pero bueno. No me hace mucha gracia eso de... ¡Next Gen! ¡Next Gen! ¡Joder! Estamos en la Next Gen! Un PC te da mil vueltas, tío. Y soy jugador de videoconsolas, eh. Pero... O sea, si me vas a elegir una videoconsola o un PC, te elijo la videoconsola. Pero... Un PC es... Tiene muchos más puntos positivos que una videoconsola. Aún así... Yo prefiero seguir jugando a videoconsolas. No sé. ¿Tradición? ¿Puede ser? Pues puede ser, pero... ¡Uff! Calla, calla. Que tengo que entregárselo a Gapurimon. Es gracioso porque me he quemado la lengua antes desayunando. Porque la leche que me he tomado... Estaba demasiado caliente. Sayo, bienvenido de vuelta. ¡Wiii! Es mi almohada de metal. Me alegra que la encontrases. ¡Gracias! Recoge tu recompensa en el centro oscuro. ¡Qué mono! Y ahora es cuando sale Mon Mon, el Digimon Mono. Ahí con el tirachinas y la dice... ¿Me llamabas? El mono verde ese. Que también sale en Digimon World 3, de hecho. Y lo raro es que evoluciona Jukmon al pirata. Ahora os enseño quién es Jukmon. ¿Quién es Jukmon, Mosque Gamer? Ahora os lo enseño. ¡Uy! La Novice Cloak. Pues ahora vamos a equipar a este. A Coldo. ¿Cómo a Coldo? Encima tengo un porciento de esquivar. ¡Joder! ¡Guau! ¡Qué poderoso soy! ¿Quién es Jukmon, Mosque? Ahora os lo digo. Ahora os lo digo. Este es Jukmon. El piratilla. Luego sacaron como una especie de evolución suya en los juegos de cartas en Digimon Jintrix. Que se llama el juego de cartas. Que se llama Captain Jukmon. Bueno, sacaron una colección que era... Encuentra una seta L. Y a ver, contaremos. En el patio oscuro. ¿Y el cuarto oscuro no está? Sacaron una colección de tres cartas de... De... La mía, por aquí. ¿La oficina oscura está enfrente? De... Ah, no. Pues esta no es. Encuentra tan demonios. Yo os lo comento. Que creo que ya lo dije en Digimon Bulldown. Pero bueno. Luego vuelvo a repetir. No pasa nada. Entonces, ¿me harás un favor? No se lo digas a nadie. Pero quiero comer maseta L. He oído que se pueden encontrar en el Bosque de Chip. Pero no pude encontrar ninguna. ¿Podrías ir tú a buscar? Vale. Eh... Sacaron una colección de tres cartas de... Digimon Jintrix. Que llamaban las cartas esas. Creo que era... Sí, porque... Las que son las del Digimon Heroes. Que en Japón se llama de otra forma. No me acuerdo. El juego de movidas de... De... De cartas de Digimon. De esas no se leen. Eh... Son... Peter Mon. Basado en Peter Pan. Capitán Hook Mon. Basado en el Capitán Garfio. Capitán Hook. Y Tinkermon. Que está basado en... Campanilla. O Tinkerbell. Como queráis llamarla. Tinkerbell. Creo que era en... En Japones. Ojo. En inglés. A ver Betamon. ¿Cómo vas tú? No has ganado suficiente... No. No has ganado suficiente... Experiencia. Agua. Uy. Joder. Un gallo me ha salido ahí. Agua... Tiene 225. Vale. Y necesitaba... 550. Esta era la defensa. Nada. Blanary. 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 Black Canary. Tienes el honor de... Que te vas a convertir... En un High Andromon. Eh... Que eso... No lo he... No lo he... No sé si os estaba contando algo. Se me ha ido la... La pinza ya. Tengo... Tengo... Tengo Alzheimer, tío. Bien. Vamos a encontrar unos Digimons. ¿Por qué será que me esperaba que primero fuese... Un... Un Musromon? O si... Justo os iba a decir... ¿A que me sale un Musromon? Estás... En la boca. Perry... Am patoscado. mainstream... clementica aloko... Para salir de... Un... Intermenable... Para sacar un sauque de otrosnos. Y aquí es... Que están sus cambios. ¡ YouTube era una cu yupa...? Disculpen... Además de empezar el anuncio, decía el anunciante, el anunciador, o como queráis llamarlo, el tío, todo motivado y decía, ¡Súper Socker! Y aparecían niños lanzándose agua. Creo que era de pistolas de agua. Y si no, lo tenía que ver relacionado con pistolas de juguete. Eso sí me acuerdo. Las Super Socker, joder, qué épicas son. Qué viejo me siento, me siento como un dinosaurio. Es como cuando le explicas a alguien lo que es el Demon Virtual Tamer. El Demon Virtual Pet, perdón. O Demon V Pet. Es como cuando le explicas a alguien lo que es el Tamagotchi. Te sientes como un puñetero de Iplodocus. Un dinosaurio, te sientes. A ver, Joder, se me siento como un puñetero viejo. Es el Tamagotchi, Mosquegamer. Bueno, pues el Tamagotchi era una maquinita. Es el que no llegaba ni al videojuego. Era un juego electrónico. Típico, como... Es que no sé cómo decirlo. O sea, un cacharro circular, ovalado más bien, que parecía un huevo. Con pantallas y tres botoncitos. Y tenías que cuidar a tu bichito. Le llevabas de comer, le llevabas a cagar. Lo que haces en Digimon World 1. O en Digimon World Ready Tights. O lo que vamos a hacer en Digimon World Next Order. Eso, pero quitando los combates. Y salió creo que en 1992. Luego, de mano de Bandai. Luego, en 1996. O como 95. No, creo que salió dos meses después de los juegos de Pokémon. Creo. Es que justo eso. Sé que se llevan dos meses de diferencia. A Pokémon. Sacaron las Digimon Virtual Pet. Ahora lo he dicho bien. O Digimon V-Pet. Que básicamente era lo mismo que los Tamagotchis. Pero se diferenciaban en que podías conectar dos V-Pets. O Digimon Virtual Pet. Que hay que llamarlos. Para hacerlos combatir entre sí. Y de ahí surgió Digimon. O sea, no os penséis que Digimon surge del anime. No, no, no. Luego, en 1999 o 2000. Una cosa así. Para PlayStation 1. En Japón sacaron el primer Digimon World. Y 15 más solo. A mí me parece uno de los juegos más difíciles que jugar. De hecho, lo estuve subiendo al canal cuando ya sabía que había que hacer para conseguir a los distintos Digimon. Porque el Digimon más fuerte que conseguí cuando yo era pequeño era un Leomon. Un Centarumon. No me acuerdo cuál era. Pero vamos, que lo conseguí así random. Random time. O sea... Ya sé que tengo que ir por ahí abajo. Pero si no recuerdo mal... Aquí hay un bug. Tentumon. Este Digimon también me interesa. Obviamente porque es Tentumon. Más que nada. ¿Qué os iba a decir? Ah, sí. Bueno, salió ese juego. Y luego, uno o dos años después. Salió el anime de Digimon Adventure. Que estuvo planeado que se acabase después de la batalla contra... O sea, del Digimon contra Digimon. Ya sabéis. El Digimon derrota a Digimon así. Se saca la pizza y le pega en la cara. Bueno, no. En realidad, ilumina su brazo de energía solar. O sea, solar no es sagrada, perdón. Y la atraviesa todo el pecho. Así de claro. No, de pa, boquete. Mira, mira. Pasa mi brazo entero. Por tu boquete. Te jodis, cabrón. Por andar dando por culo. Y ahí también al Digimon, por gastar demasiada energía, pues se muere. Toma spoiler que os acabo de hacer de... De Digimon Adventure. El spoiler os lo habéis comido porque no habéis visto... Si os habéis comido un spoiler, os lo habéis comido porque habéis querido. Querido, ¿tiempo habéis tenido de ver el anime de Digimon? Bueno, estaba pensado en que... En que se acabase ahí. Pero luego tuvo bastante, bastante. Y cuando digo bastante, es bastante con letras mayúsculas. Mira, Bearmon. Pone Kumamon, pero realmente Kumamon es el de Digimon Frontier. El de hielo. Eh... Pachi, pachi, pachi. Pues eso. Y esto creo que también lo dije en Digimon World Down. Eh... La fuerza es eso. Que... Estaba pensado el anime que acabase Digimon Adventure. Eh... En el combate en Digimon y Tebido. Pero... Debido al gran éxito que tuvo. Y no, eres una doña. Eh, tú eres un sistema. Y no, eres una doña. Me he hecho, creo recordar que aquí era... Eres de Pokémon de Digimon. Y yo decía siempre, soy de los dos. O sea, no soy como vosotros, Panda. Las gilipollas que se conforman con una sola cosa. Yo me conformo. Yo voy a por las dos sagas. Y entonces yo era más listo de clase. Y eso me hacía ser el fucking boss de clase. Eh... Bueno, eso que... Tuvo un gran éxito y dijeron. Ah, pues vamos a forrarnos. O sea, realmente el anime estaba hecho para promocionar los juguetes, los videojuegos, el Digimon Virtual Pet de Bandai. Pero dijeron todo ahí. Ahora, venga. Haced más... Haced más capítulos. Que yo aquí me quiero forrar. Queremos forrarnos. Buah. A estos japonesitos de los cojones les vamos a... A sacar los juguetes, ¿eh? Yendo aquí Digimon. Estos japonesitos de mierda van a... Y lo dicen japoneses también, pero... Pero dicen... Estos japonesitos nos van a hacer ricos. Y al final pues... Aquí estamos a día de hoy. Con Demon Adventure, Demon Adventure 2, Digimon Tainer, Demon Frontier, Digimon Data Squad, Demon Crossword, Demon Crossword Hunter. Aunque no sé si vosotros lo contaréis como... A Demon Crossword y a Demon Crossword Hunters. Como series separadas o series... O la misma serie. Es en el mismo universo, pero... Por así decirlo. Pero bueno, en fin. Eso. Ah, y Demon Adventure 3. Y el nuevo... La nueva serie que van a sacar que se va a llamar Demon Adly Monsters. Es que la verdad me tiene un poco... Descolocado, la verdad. O sea, se supone que ahora el Demon Monsters... No, el Demon Universe Adly Monsters, que se llama el nombre completo. Los Digimons son como... Creados a partir de las aplicaciones de teléfono. Está muy bien porque trata un tema muy actual que son las aplicaciones de smartphones. Pero no sé... No digo que no me guste, pero... Es un giro de tuerca un poco a lo que es Digimon. También está muchísimo más relacionado con el mundo actual, con el mundo real. Vaya, en nuestro mundo. Por eso de que son aplicaciones. Antes era un mundo digital y... Vale, venga. Se nos hemos inventado un mundo digital y a tomar por culo, ¿sabes? Pero ahora... Está mucho más relacionado. No puedo decir que vaya a ser una mierda. O que no me guste. O que me guste, pero... Tengo curiosidad. A ver cómo es. Ah, van a sacar de nuevo un juego para la 3DS, solo en Japón. Por lo pronto. De Digimon... Universe Adly Monsters. Yo no... Yo si fuese Bandai no lanzaría juegos de Digimon en Nintendo. ¿Por qué? Pues debido al maltrat... Es que... Digimon es una saga que ha sido maltratadísima por Nintendo. ¿Por qué? Pues porque... Vamos a ser sinceros. Es la única capaz de competir con Pokémon. Así de claro. Y a Nintendo no le interesa eso. Aunque esté en su misma... Videoconsola. A Nintendo no le interesa... No le interesa que Digimon le... Le pase la mano por la cara. A Pokémon. Que objetivamente hablando, Digimon es bastante mejor. En cuanto a historia, en cuanto al lore, en cuanto a temática, en cuanto a... A todo lo que tiene detrás Digimon es... Objetivamente es bastante mejor que Pokémon. O sea, Pokémon... Tiene bastantes cosas curradas, pero la historia no es una de ellas. Y los videojuegos de Digimon, por lo menos los que yo he jugado, son bastante más complicados que los de Pokémon. No recuerdo ningún... Un combate Pokémon. Salvo igual las primeras versiones de rojo, azul, verde... Bueno, verde aquí no, bueno, porque no llego, ¿sabes? Pero... Salvo algunas versiones de esas, de las antiguas... No recuerdo... Gran cosa en el... En lo que es la historia principal. Que me haya... Costado pasarme. Y menos aún en XE y en... ¿Quién me habéis nacido? ¿Algo? O sea... O sea... No son los... Sobre todo Rubio, Mega y Sanquiro Alpha. Son los juegos más fáciles de Pokémon. Y de hecho, los juegos más fáciles de... 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 De género Roll que he jugado. Me sentí bastante decepcionado. O sea... De hecho, el contenido post-in-game. O sea... Después de... De nuestra historia principal. Lo que es... El Esmeralda. Lo de Coliseo Batalla. No, Coliseo Batalla no. La fábrica Batalla y todos esos. Sí que estaba bastante bien. O sea... Y era... Era completar eso. Pero... Y el competitivo tampoco es... Es que ahora se están centrando muchísimo en el competitivo. Y a mí eso... No me gusta. Si quiero competitivo, me voy a otro juego. La verdad. A mí Pokémon es... Combatir... Centrar a la máquina. No me gusta jugar en el competitivo. O contra amigos. Y coleccionar a los Pokémon. Completar la Pokédex. Pero... Por lo demás... Para mí que se lo pueden ahorrar. En competitivo a mí... Me parece... No secundario ya. Terciario, cuaternario... Vale. No digo que es sobre. Porque hay mucha gente a la que le gusta. Pero... Conmigo que no cuenten. Que en Dijimu... En los juegos de Dijimu tampoco soy mucho de jugar en competitivo. Pero... Dado que tiene mayor historia... Me lo paso mejor. Porque hay juegos de Dijimu que por los Pokémon. Ya no digo que sean una mierda los de Pokémon. Me gustan. Pero... El primer Dijimu se pasa por el forro... La dificultad de todos los... De todos los juegos de Pokémon. Ah, diréis. Pero si no es tan difícil. Sí, claro. Ahora que tenéis guías. No te jode. Tú... Estabas tú con el juego... Con 5 o 7 años... Cuando... 5 o 6... O 7 años cuando salió el juego. Cuando casi ninguno teníamos... Eh... Pc's para mirar las guías. O... O casi ninguno teníamos... La guía impresa. Ni nada de eso. A ver como consigues que Togumun se convirtiese en Grimu. A ver. Dímelo, tío. Listo. Y... Yo me pasé años jugando a esos juegos. De pequeño. Y... Eso. Lo más fuerte que conseguí... Bueno... Lo más fuerte que conseguí... Oje... La cosa es... Que fue... Monza y Mon. Pero porque... Descubrí que... Sí, con un me monte... Eh... Si tienes un me monte... Vas a la ciudad de los juguetes... Te pones el traje... Y te conviertes el me monte. Punto. Y ya está. Porque lo descubrí eso, pero... Nada, eh... Conseguí de los... Bueno, es que no sé si son treinta y tantos... Mira. Ya tengo la... La seta. No sé si son treinta y tantos campeones de eso... De todos esos conseguí... No sé si cuatro o cinco. Y dos de ellos eran su Camón y un de Mon. Eh, o sea... Digimon no es tan difícil. Lo vuelvo a repetir. Ahora que tienes guías, no te jodes. Ahora que las guías, las tecleas cuatro mierdas en Google. Googleas. Y la consigues en cinco segundos. Pero... En esos tiempos era... Pues eso. Si Dark Souls es el referente para muchos. Oye, en dificultad, en esos tiempos... Uno de los mayores referentes de dificultad era... Bueno, no sé si. Para mí, claro. Que así luego estaba roto un poco. O sea... Había un bug que te impedía seguir con la historia. Pero... Vamos, eso ahora mío... Es hoy en día. Te descargas un... Te descargas el juego en japonés. Con el parche al español. Y te lo pasas. Que es el que tengo yo, vaya. Que dejé de subir porque me vi un problema con el emulador. Pero bueno. Vamos a esperar a que Patamon coja lo que tenga que coger. Sin bits. Bueno. No lo voy a hacer asco. Se lo enviaré a Sayo ahora mismo. Dame, dame. Give me the money. Give me the money, bitch. Sayo probablemente estará feliz. Pues sí. Hombre, pero que si me quieres dar 100 euros, mejor, eh. Aceleramos la compra de aplicación. Quiero... Las grietas estas digitales son muy importantes. Visitarlas. Por el simple hecho de que puede haber objetos kawaii de Sune. Trimptomod. Bueno, ¿y por qué quiero conseguir a varios Digimons? Creo que no. De momento no puedo conseguir ninguno más. O sea, de todos con los que he peleado, creo que no los puedo conseguir todavía. No los he escaneado al 100%. Creo. No, porque con los que más he peleado, soy con unos Kapurimons. De... De las cloacas. Me ha pegado una buena hostia. Ah, bien, vale. Falla. Falla todo lo que quieras, hijo de mi vida. Venga, tú también vas a fallar, ayer sí. Ah, bueno, vale. Pensaba. Joder, Gaomon. No aprende ningún nuevo ataque. Tiene los tres de... Del principio. Blanari o Shagagulmon. Ese es mi Digimon. Un suscriptor. He conseguido un nuevo ataque. Mira, justo enfrente del cofre me salió un Digimon. O más de uno. Goburimon. Dos Goburimons. Vale. Vamos a usarles el cañón de agua. No sé cuánto le especial al cañón de agua. Mmm, 170. Pero siendo un crítico. Vamos a ver los puños revólveres. Vamos a ver los puños. Ufff. Se va a quedar nada. Para derrotar. Para derrotar. Vale. Pero si antes de Goburimon me quito más. Oye, oye. Que si me queda quitar solo eso. Por mí, perfecto. Pero... Aunque se lo digo. Que antes me ha quitado aún más. Vale. Un Goburimon. eliminado y me da experiencia de bestia. Vamos a usar el triplicador oscuro de las narices. 96, puño revólver. Vale, falla los ataques, hijo de mi vida. Si no lo hubieses fallado, ahora estaría muerto. Después de este ataque. Pero, como quieres fallar los ataques, el minisable este de las narices. Goburimon se ha eliminado. 34 de experiencia. DGR 150 D. Otro Goburimon. Mira, este paso vamos a conseguir al Goburimon, eh. Genial, osea, por mi parte no hay problema. 101. 101 Dalmatas. Vale, ataque. Pequeña cortada. Pequeño corte, como si tuviese una espada de verdad y ahí tiene una espada madera. Sabes. Pero, eh, que te he cortado. Es cuando le dice alguien, pero la madera corta. Ya. Y esta afilada así. Todo lo que este afilado corta. Es que, también. Eso es tan obvio como que los españoles somos españoles. Y, ya. Los españoles y mi españoles, todos españoles. En fin de año. Que gran presidente tenemos. En funciones, pero... Joder... No se nota ahí nada del sarcasmo, eh. ... ¡Si! ¡Te cuesta el333 de este! ¡Si, si! ¡Si! Yo creo que Tentomon era un robot. ¡Eres un derrochador! ¡Que lo sepas! ¡Pues esta, tío! ¡No puedo darme a cuenta! ¡No puedo darme una buena idea! ¡No puedo darme un poco! No puedo darme una buena idea, pero... ¿Toma, crítico? ¡Toma, stun! ¡Que soy Morgana! ¡Estun de tres días! ¡Morgana, stun de... stun de tres días, me llamo! ¡Morgana, primera, señora de los stuns! ¡Señora de los stuns, y diosa de los charcos de mierda! ¡Nosotros, maravilloso, maravilloso, maravilloso! Es un charco de mierda, o sea... De los charcos de petróleo. Dillar 150 T. Yo os aconsejo que siempre que veáis una grieta digital de esta, os metáis dentro de ahí. Para conseguir objetos. Porque algunos digiuegos, los del valor, amistad, todos esos... A esos digiuegos me refiero... Se encuentran ahí. En grietas esas. Una rafilada, vale. Bueno, pues derrotamos a este pequeño Tentomoth. ¡Pequeño cabrón! Y... Debemos hablar con... Vale. Vale. Entregalamos. Misión completa. ¡Ole! O sea, ahí ha hecho el Michael Jackson. No, no quiero verlo. Es que tampoco me interesa mucho. Vale. Bueno. Lo has terminado el entrenamiento muy bien. Pues ahora, vamos al siguiente. Hablamos con Tanymoo, que esta por aquí. ¡Ey, Sayo! ¡Bienvenida de vuelta! Así que conseguiste la ZL. Me alegro mucho. Ahora puedo comérmela y sentirme muy feliz. Gracias, Ayo. Recoge tu recompensa en el centro oscuro. El Centro Sol era en Digimon World Alba. Es curioso que la misión me la haya dado el Digimon y el cliente sea tan enorme. A ver. Puntos de Teamers ganado 60. Bits ganado 32.000. Bronze Plate. Sigue trabajando. Gracias, amigo. Vamos a subir para arriba. Porque como subamos para abajo mal vamos. ¡Teleport! ¡No! ¡Que lo tengo en cooldown! Vamos a ver si... Digimon World Alba. Y puedo a nadie. No puedo a nadie. ¡No! ¡Rosigkeiten! ¡No! ¡Pero que me diga este camino! ¡Jean en el Dreaming! Digimon World Alba! ¿¡No! Digimon World Alba no! Ehh... ¿ehh? No puedo. Amnistad... ...¿Tú cuánto necesitabas, pequeño cabrón? ...¿Ochenta de feliz de amistad, verdad?... ¡No me veía! No lo toques para hacer para hacer una batería. ¿Pero no sabías que estaría así? No sabías que lo hacías simplemente lo que tenía. ...¡Yo no sabía que te quedara otro! ¡KTrolear con todas las putas teclaves! Que malditos! ¡No me vayaste! No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 70%. Vale. Y ahora necesitas experiencia del sagrado. Vale, eh... Lo siento a Black Canary, pero lo tengo que dejar a tu dimón, porque Patamón necesita experiencia. Tú no necesitas experiencia. Tú no lo que necesitas es defensa. Así que vamos a... Eh... ¿Qué es eso? Si, vamos a quitar el llavero. Aquí vamos a poner la Autopunch. Mira, Hagurumon y Solarmon están los dos. Tú calla y entrenate en defensa, capullo. Bien, ya ha llegado a las tiendas de defensa. Sí... No... Si, vas a poner a la Autopunch. No, no porque es que no es un problema. No, no ... No, 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 no ... No es una Autopunch. Perdón. No, no, no. No... Cuando quitarle... No, 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 no. 105 y nivel 20 ok, bien bueno pues nada lo vamos a dejar por aquí chicos, así que nada espero que os haya gustado, dadle a like favoritos suscribiros, comentad lo que queráis compartid nuestros vídeos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares, seguidnos en todas las redes sociales, muchas gracias por todos y hasta otra, sed felices sed felices